Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Soy Juan Isidro del Bosque Márquez, estoy seguro que en su mayoría me conocen. Soy médico cirujano, orizabeño orgullosamente de nacimiento, y desde que tengo la oportunidad de estar en la política, me he preocupado también, como todos ustedes, por mejorar el entorno en el que vivimos, así como crear más oportunidades para la población que represento. Todo esto siempre conduciéndome en un ambiente de respeto a la diversidad de pensamiento y cualquier tipo de creencia, por lo que, en el momento en que he tomado decisiones, lo he hecho basado en el bien común. Tomé protesta como diputado federal representando a 13 municipios el día 18 de abril del 2013, cubriendo la licencia solicitada por el licenciado Juan Manuel Díez Francos, actualmente presidente municipal de Orizaba. Ante todo, quiero agradecer la confianza depositada en un servidor, por lo cual, he tratado con todo mi empeño, profesionalismo y pasión por el servicio, responder a esa confianza, buscando no defraudarla, pero más que nada, no decepcionar a quienes represento, porque son ustedes. Explicaré brevemente la función de un diputado o diputada federal. Según la Constitución, nuestro trabajo debe ser primordialmente legislamo, así como vigilar los recursos federales para que sean aplicados correctamente por los poderes ejecutivos ejecutivos o, en su caso, particulares. Gestionar es una labor que no marca la Constitución, pero que se ha hecho una obligación. Se ha vuelto indispensable, siendo la que genera mayor impacto en la ciudadanía. Desgloso brevemente, he estudiado minuciosamente cada iniciativa o punto de acuerdo presentado desde el Ejecutivo Federal, nuestro presidente Enrique Peña Nieto, hasta nuestros compañeros diputados y diputadas, que inclusive recogen las ideas y las necesidades de la ciudadanía, y, en base a ese estudio, yo he emitido mi voto conscientemente. Les voy a platicar, para romper un mito, que la labor más exhaustiva es en el seno de las comisiones, que es en donde se da realmente el debate y la discusión, con una pluralidad representada por todas las fuerzas políticas de la República Mexicana. Ahí es donde se cabildea y se exponen todos los argumentos para que lleguemos a un acuerdo y emitir un dictamen que en su momento pasa al Pleno, que es lo que ustedes ven en las noticias, es lo que sale en la televisión y es lo que justificadamente ha provocado esas críticas y ese desánimo entre la ciudadanía. Sin embargo, la votación final es la que marca hacia dónde va ese dictamen, ya sea al Poder Ejecutivo para su promulgación o aplicación, o a la Cámara de Senadores para que en su momento la analicen y le puedan hacer algunas correcciones y mitan el dictamen. Explicado todo esto, les informo que soy integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en donde se revisa el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación. Literalmente, cuánto tenemos, cuánto vamos a gastar y en qué se va a gastar. Ocupo la Secretaría también de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de donde han salido y se han emitido cambios a la ley importantísimas y que también eran ya de una exigencia ciudadana. He participado también en una Comisión Especial de Participación Ciudadana, en donde también tuve la oportunidad de generar algunas ideas junto con las compañeras y compañeros en cuanto precisamente a Participación Ciudadana y asociaciones civiles. Posteriormente, de la Comisión de Productividad, mi grupo parlamentario me indica cambiarme a la Comisión de Frontera Sur-Sureste, en donde los últimos cuatro o cinco meses he participado en programas como el de Diputada Amiga, Diputado Amigo, en donde se dan servicios de orientación y protección a nuestros nacionales migrantes. Por último, bueno, les comunico que también he estado en un grupo de amistad con la República de Georgia, en donde, pues, logramos un acercamiento amistoso con el embajador Malhas Miquelatze y participó en una gira en el estado de Veracruz, incluyendo nuestra zona, en su distrito, con resultados interesantes para la economía e intercambios comerciales. Quiero aprovechar estos minutos para expresar el más profundo agradecimiento a mis compañeros y compañeras diputados de la 62ª Legislatura Federal, de quienes he recibido enseñanzas, apoyo, orientación y amistad. El trabajo en equipo ha sido crucial para lograr los resultados que les expondré, y ese equipo inicia desde los alcaldes, alcaldesas y cabildos, funcionarios de obras públicas, cultura, deporte, las secretarías, quienes han puesto su esfuerzo y conocimiento al servicio de la ciudadanía. Desde aquí mi reconocimiento a todos ustedes, reiterándoles que la Oficina de la Diputación Federal les atiende como si fuera la suya. La labor parlamentaria y vivencias en estos casi dos años dan para platicar con ustedes muchas horas. Por respeto a su tiempo, quise hacer un breve resumen y con ello esclarecer algunas dudas de nuestras actividades en esta, la más alta tribuna de la República. Para cerrar este video, es mi voluntad expresar que para mí ha sido el más alto honor estar en la Cámara de Diputados representándolos a ustedes con orgullo y principalmente con honestidad y transparencia. Los invito a seguir con atención lo que sigue en este informe de actividades y resultados. Gracias por ver el video.